Hits, hits, hits de hoy. Éxitos 93.9 Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar Nos da muchísimo gusto tener en el estudio a Charlie Zaki en Éxitos 93.9 Bienvenido maestro a Los Ángeles, ¿cómo estás? Muy contento, feliz de estar nuevamente de vuelta compartiendo con todo el público oyente de 93.9 Esperando que este jueves podamos tener con convocatoria todo el público latino que radica aquí en la ciudad de Los Ángeles Y no solo colombianos, de todo Claro que sí, salvadoreños, centroamericanos, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos Toda la generación latina que radica en esta maravillosa ciudad Hoy vienes a hacer un concierto muy especial aquí al Conga Room después de cuántos años de estar aquí? Cinco años Cinco añitos, casi nada Casi nada Se van rapidísimo Parece que fue ayer Parece que fue ayer cuando estuviste por aquí, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esos cinco años? Bueno, muchas cosas, ¿no? En la parte espiritual de manera gigante, en mi parte personal igual En la parte profesional de igual manera Y aspiro a que esto se mantenga así por mucho tiempo Que siempre su presencia prevalezca en mí para poder hacer siempre su voluntad y no la mía Entonces es importante empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Claro que sí Porque es lo que vas a transmitir Claro que sí, exactamente Oye, regresemos un poquito a lo que son tus raíces Para toda la gente, pues nueva, ¿no? Que siempre escucha éxitos y que dice Oye, Charly Sam, me suena, me suena, ¿no? Pero para las personas que están escuchando y que puedan familiarizarse con tu música Eres un artista pues que vendió más de siete millones de discos Que saliste de orquestas muy importantes, ¿no? ¿Puedes platicarnos? Tuve la oportunidad a muy tempranada de compartir escenario con dos de las agrupaciones más relevantes de Colombia En el género de la salsa Hice un disco de grandes éxitos de la mano del maestro Jairo Varela De allí hice un álbum con el maestro Alexi Lozano Guayacán Orquesta También hice mis pinitos con Wilfrido Vargas en el género del merengue No grabé, pero tuve oportunidad de girear con él por Colombia Y de allí pues empieza mi carrera como solista año 96 Cuando llegué a conocer mi primera producción musical Sentimientos Que es la producción que hoy en día vengo presentándole una vez más a mi público ¿Por qué digo vengo una vez más presentándole a mi público? Porque en aquella época difícilmente encontrábamos ya los CDs en el mercado Y se vendían en mucho cassette y acetato Así que hoy en día pues tengo oportunidad de traer una vez más a la mesa de todos mis seguidores Esta producción con la que me di a conocer en el año 96 Sentimientos Pero ya masterizada Con una versión de mi primer sencillo, un disco más en tiempo de bachata Y espero que este 13 de noviembre que se encuentra ya a la venta a nivel de discotiendas Pueda todo el mundo disfrutarla y hacerse a ella Oye, 15 años ya 15 años pasaron de que salió esa producción Y que de pronto pues todo el mundo te veía Como tú lo mencionabas en orquestas de salsa importantes Y de pronto decides agarrar boleros, ¿no? La gente dudó y dijo, no, pues ya la regó ¿Por qué si le estaba funcionando algo tan bien? Si la gente lo tenía identificado, ¿por qué no irse por el mismo género? Y de pronto cambias totalmente Bueno, eran los planes de Dios, ¿no? Yo pienso que todo cuando viene de la mano de Dios Se da para bien Y pues yo la verdad no me lo imaginé nunca Jamás se me pasó por la mente que el éxito que hemos tenido hasta ahora De mí a nivel de solista Haya sido o fuera a ser De un nivel tan alto como hasta ahorita lo hemos recibido Pero los planes de Dios son perfectos como te lo acabo de decir Y hasta el momento todo ha funcionado bien ¿Crees que el destino ya está escrito? Entonces para cada persona no importa lo que vayas a hacer O sea, vas a terminar donde quieras Más que destino es el decreto Dios tiene un decreto para todos y cada uno de nosotros El dabar de Dios es el decreto sobre todos y cada uno de sus hijos Así que el decreto que estaba hecho para mí Era completamente claro Y hasta el momento pues Todo lo que me ha venido para bien o mal Ha sido de formación Mira, Charly, de pronto con este disco Empiezas a vender muchísimo Empiezas a presentarte en conciertos en Estados Unidos En Latinoamérica Empiezan los viajes Empiezan los premios Nominaciones Latin Grammys O sea, ¿qué pasa por tu cabeza en esos momentos? Bueno, tantas cosas Imagínate que yo venía de ser un simple cantante De, como te comenté Dos de las agrupaciones más relevantes de mi país Que ya se presentaban en escenarios grandísimos Claro que sí, claro que sí Pero realmente yo trabajaba Era como parte de un grupo y no como solista Jamás me imaginé que en mi carrera como solista Me fuera ahí como me fue Con apenas un año de carrera Ya estábamos nominados a los Billboard A los Grammy A los premios nuestros El primer país que visité fuera de Colombia fue Ecuador Era una prueba de fuego Pues mi primera producción iba enfocada Al Reusión de las Américas Julio Jaramillo Julio Jaramillo Quien era ecuatoriano Y para, pues, para Para saber si lo aceptaban Para colmo de bien No, es que ni siquiera lo hicimos bajo ese propósito Imagínate que lo hicimos Porque de verdad Se generó una polémica Grandísima en este país De que sí, de que no De que tal vez La compañía decide montar un plan de promoción En Ecuador Y la primera vez que llegamos al aeropuerto A Quito Nos encontramos con que había más de 5 mil personas En el aeropuerto Esperando 5 mil Y yo dije, ya, aquí me le hincharon Pero no Vienen a reclamar Sí, sí, sí No, no, pero Pero para Pero fue buen augurio Para bien, sí, claro Para bien me di cuenta de que Pues de que la gente Que conocía esta música Hace mucho tiempo Que la gente ecuatoriana Estaba muy contenta Estaban agradados con el tributo que hice Y de ahí para acá Ya tú conoces la historia Fue maravillosa Llegamos a México Vendimos más de un millón de discos Llegamos a Centroamérica Vendimos más de 250 mil unidades En Chile Vendimos más de 250 mil unidades En Puerto Rico Más de 400 mil Tenemos el Guinness Record En ventas en Puerto Rico ¿Qué tal? Hace un mes y medio Me dieron la noticia De que esta primera producción Esta que hoy en día Vengo ofreciendo Sentimientos Sentimientos Que fue la producción Con la que me di a conocer En el año 96 Está catalogada como Como una de las seis Es la sexta producción más importante A nivel del mercado latino En ventas Guinness Record en ventas O sea que Está Creo que es Elena Gloria Estefan Emaná Mark Mi persona Y se me escapa Se me escapa uno Son seis artistas Que han logrado En el mercado latino Vender lo que vendió esta producción Oye pues felicidades No Un aplauso Mujeres aquí en el estudio Mira No Cualquier cosa Y aparte un género Muy arriesgado Porque Pues tantos artistas Que han grabado Boleros Y que no les funcionaba En ese tiempo Pues en el 96 El único que me acuerdo Pues Luis Miguel O sea a gran escala De pronto Había uno que otro Pero pues No con tanto Y sales tú Luis Miguel es el sexto Luis Miguel es el sexto Este De pronto Luis Miguel es el sexto artista Bueno Así que Pues no Para mí motivo de alegría Cuando recibí esta noticia Quiero aprovechar estos micrófonos Para agradecer de antemano A todo el público de Los Ángeles Que siempre me ha sabido apoyar De manera especial Y a través de la distancia Me ha sabido enseñar a querer A esperar De manera Positiva Y Que más Esta oportunidad que me brinda Éxito 93.9 Para poder agradecerles Como siempre de corazón Por ese cariño Brindado por parte De todo el público De Los Ángeles ¿Qué estás esperando Después de Un receso Largo Charly Este Con la gente Que a lo mejor Te seguía antes Y que De pronto Pues llegas Este A un comienzo Me ahondaron muchas dudas Pues No era secreto Para nadie En el estado En que se encontraba Aunque se encuentra Hoy en día El negocio del disco Música Pero A medida que fui Trabajando Me fui dando cuenta De que los planes de Dios Eran diferentes A mi sentir De que tenía que andar Más en fe De que tenía que ver Las cosas que no son Como si fuesen De que Cuando tú Lo vinculas A que forme parte De tu vida diaria De tu familia De tus negocios Él siempre Te tiene por cabeza Y no por cola Cuando sacamos esta producción Esta de la que te hablé Ahora De Bohemia Fue La anterior producción Donde le hice un tributo Orlando Contreras Logramos nuevamente Después de cinco años De estar completamente Desaparecidos Llegar a ocupar Número uno En ventas A nivel de Billboard ¿No? Y esto Esto dice mucho De un Dios vivo Que siempre está Con nosotros Con lo que lo amamos Con lo que Le somos fieles Y le somos incondicional Ahí estaba el presente Abriendo puertas Moviendo corazones Me enseñó que Mi público Es un público leal Que es un público Que sabe querer A través de la distancia Que este público Es maravilloso Que este público Estaba esperando hace mucho tiempo Esta producción Y esto me motiva Todos los días A tratar de ser mejor Como papá Como esposo Como amigo Como hermano Como profesional Para ser siempre Un ejemplo No solamente En el área profesional Sino en el área personal Que vean A un Charlie Sá Perfecto Por qué no decirlo así En todas y cada una De sus áreas Aunque soy humano Y muchas veces Me gobierna la carne Pero trato siempre De levantarme en espíritu Para agradar Como siempre A Dios En esta caída Charlie Tuviste amigos importantes Que te dieron Que te dieron La mano Amigos En la música Mi familia Y en la música Compañeros No porque no me dejé ver La verdad no Difícilmente Te aislaste Me aislé completamente La crisis que viví A nivel de salud Me llevó a aislarme Completamente Y a velar solamente Por Pedir a grito entero Mi sanidad Jugó un papel Muy importante En mi familia Y por supuesto Como todos Somos creyentes Dios En medio de nosotros Dándonos las herramientas Para poder salir avante Pero me costaron Me costó inicialmente Dos años Terribles Y tres años De poder volver A creer en mí Tres años De poder Creer en la palabra Y en las cosas Que Dios me decretaba A través de Profetas O pastores De la iglesia Y aquí estoy Tranquilo Confrontando Nuevamente Todas las cosas Que se paran A través de mi carrera Y de nosotros Que es difícil Todos los días Existen menos estaciones latinas Todos los días Existen aún más páginas A través del internet O ventanas No sé cómo le llaman A esto Yo no soy muy amigo Del internet Donde se consigue la música De manera de gratis Pero eso es lo que El enemigo siempre Nos ha querido vender Y nosotros tenemos que Andar en espíritu Y mirar Las cosas Desde un punto de vista Completamente diferente Así que estamos aquí Para trabajar Y para echar para adelante Que bueno Nos da muchísimo gusto Escuchar esas palabras Y verte renovado Con mucha energía Charly Y dispuesto a entregar Pues un concierto Espectacular Por ahí leí Que aparte estás Preparando un disco De salsa ¿Cierto o falso? Pues tú sabes que yo Me inicié en la salsa El bolero llegó Por accidente a mi vida Se creó un gran compromiso Para con todo mi público Amo el bolero Agradezco mucho A ese género Porque me dio la oportunidad De conocer un público Maravilloso Pero yo pienso que Toda relación Toda relación Óyeme bien Toda relación Las relaciones Entre pareja Relaciones entre Jefes y empleados Relaciones entre Artista y público Se tienen que Enriquecer a diario Nos tenemos que reinventar Y tratar siempre De mostrar Algo diferente Al momento De 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 poner algo Sobre la mesa Y Para mi prima eso Así que El público Que hoy en día Me conoce Me conoce como bolerista Pero desconoce Esa parte mía Como salsero La salsa es mi pasión Y a partir de De El año pasado Empezando el año pasado Empecé a A incluir Dentro de mis shows Al final Un midle De salsa Donde vengo haciendo Cosas que hice con Nietzsche Con Guayacán Y por supuesto Haciendo algunos temas Del gran desaparecido Yo de Arroyo Que tal O sea Bailables Todo eso para Ponerle más al espectáculo Claro Es un show muy rico En colores El show se pasea Por el bolero Camina Por los valses Hacemos un midle De cumbia colombiana Y al final Hacemos un midle De salsa Así que Es un show delicioso Créanme que sí Todo eso lo vamos a ver En el Este jueves Este jueves Vamos a tener oportunidad De compartir con todo mi público En el Conga Room Ocho de la noche Yo me estaré presentando Sobre nueve Me imagino Nueve y media No sé Nueve de la noche Y espero que nadie falte Que todo el mundo Me acompañe Ustedes muchachos Si quieren ir Están cordialmente invitados Que bueno que pudieran acompañarme Que puedan conocer un poquito más De lo que es su servidor No pues muchas gracias Y la gente que nos está escuchando Aquí en todos los ángeles Que está conectado A la internet A las redes sociales Pues que sepan Que regresas Con todo Después de cinco años de ausencia Todo tu público Que estuvo Pues la verdad Apoyándote en un principio Con tus primeros discos Ahora que vean Al nuevo Charlie Sarr renovado Reloaded Como las películas Que chévere No no Para la honra y gloria de Dios Estamos aquí Frente al cañón Trabajando fuertísimo Y nuevamente Golpeando las puertas A nivel de medios de comunicación Radio, prensa y televisión Y yo sé que Que todo viene para bien Todo viene para bien Oye y pues nos despedimos Aquí con una canción Este Que te parece Sentimientos así Si un disco más En tiempo de bachata Bellísimo Bellísimo Espero que lo disfruten Y puedan Y pueda ser bien recibido Gracias Te agradecemos mucho Redes sociales ¿No estás en Twitter? En Twitter Arroba SaCharlie En Facebook es Charlie Sa Y SaCharlie En minúscula ambas Y Página oficial Mi página Si Triple W SaAplatino Con P de papá SaAplatino Arroba gmail.com Perfecto Pues te agradecemos mucho Que hayas estado aquí En el programa Vamos a estar allá El jueves Acompañándote En esa velada Pues la verdad Muy rica En colores Como lo menciona Charlie Sa Y que te siga yendo Estupendo hermano A ti muy amable Gracias por tu tiempo A todo el equipo de trabajo De Éxitos 93.9 De aquí de Los Ángeles Les quiero mucho Un amigo más para ustedes Dios les bendiga a todos Largura de días Gracias ¡Uh! Ahí está Dí que no es cierto Nadie trunque Lo que ha de ser Estamos幅 Dí que no es cierto